yo vine a grabar en buen pedo y me topo con un cabrón de casi ocho mil de puntos de pinche patrullero del tiempo hey what up ex gente como están sean bienvenidos a otro video de pues de combates de no mames de xenoverse he hecho petición de un suscriptor el cual no puedo leer el nombre porque este wey no sabe lo que es el respeto a cargar wey no sabe y le vale madres y por eso me está pegando a morir todavía que tiene el nivel que tiene y el wey dice no sabes que le voy a partir la madre a huevo creo que no sabes no sabes usarlo no sabes no sabes ok yo tampoco lo sé usar yo tampoco lo sé usar me retracto de tu de lo que te dije jiren no mames bueno creo que salió bien salió bien para la primera partida no yo yo creo que sí wey a huevo a huevo que sí jonathan flores jonathan flores y en el suscriptor que me pidió este video jugando con goku ultra instinto dominado que según yo es este a lo mejor se refiere al otro pero este es ultra instinto señal así que yo me estoy llevando a otro instinto dominado tal como lo pidió jonathan eh ya más que nada porque me pareció divertida la idea de jugar con este goku ya que casi no lo sé usar como pudieron haber dado cuenta antes un personaje divertido de usar wey o sea tiene una mecánica muy rota que muchos saben aprovechar yo no yo no porque porque yo estoy pendejo wey no hay otra explicación o sea yo sé usar al adiós master se usar al jiren se usar al vegeta blue evolution se más o menos estar al gohan beast a los pícoros tanto al orange como al 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 chingón jajaja pero a este a este goku no lo sé usar wey entonces entonces es es malo es malo usarlo es malo usarlo porque me parte la madre muy fácil sobre todo este gohan que pues no mames está rotísimo andele es que no sé usarlo wey la neta la neta no sé usarlo nada y es muy fácil de esquivar wey es que tiene muy poquita resistencia ahora entiendo el reto ahora entiendo el reto wey verga wey gohan gohan soy tu papá gohan gohan le valió madre que fuera su papá wey se lo se lo ca wey viste como el goku fue directo hacia gohan al final eso estuvo raro wey ah es evidente es evidente que voy a volver a perder wey pero me la juego me la juego para para complacerlos a ustedes wey porque yo sé que a ustedes le gusta verme sufrir le gusta verme sufrir y y es muy divertido oírme gritar sobre todo sobre todo oírme gritar wey mira eso es lo que no me gusta wey porque no dejan cargar ki o sea porque esa falta de respeto dime que ganas con no dejarme cargar ki wey o sea no ganas nada yo soy el único que pierde wey o sea y al chile no está bien wey o sea te parece correcto te parece correcto dejarme cargar ki o sea ganas la partida pero pierdes tu tu crecibilidad wey o sea hermano escúchame hijo 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 de tu puta madre y quiero que me escuches no me quise escuchar wey no me quise escuchar wey perdió perdió toda su credibilidad y respeto wey al no dejarme cargar ki wey o sea ganó la partida en perfecto pero dime de que le sirve de que le sirve o sea o sea sirve de algo ganar con deshonor venga esta es la buena wey esta es la buena el tipo me cuadruplica la puntuación pero esta es la buena wey no puedo perder o sea no me puedo ir sin ganar una partida me dejas cargar ki gracias gracias tu si eres honorable wey si tu me ganas tienes todo mi respeto y admiración sabes porque porque me dejaste cargar ki wey me dejaste cargar ki y ya con eso somos hermanos somos hermanos de sangre wey porque me dejaste cargar ki por eso no por otra cosa bro no por otra cosa porque me dejaste cargar ki y eso eso para mi vale oro vale oro tu vales oro para mi bro y como vales oro para mi tienes todo mi respeto y dedicación tienes todo mi respeto neta ay wey pero aunque tengas todo mi respeto déjame cargar ki no venga 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 si se la aplicamos saber cual le aplicamos porque la cita la veo difícil wey la veo difícil a huevo a huevo a huevo la cagó la cagó wey si le pegué que me estas contando brother le he pegado tío y que no me lo ha contado no mames para el otro lado pinche goku wey wey es que tiene muy poquita resistencia este goku wey venga kronos kronos tu eres mi esperanza wey tu eres de mi mismo nivel tu eres tu eres el único que puede estar igual que yo wey por favor permíteme vencerte cabrón te lo pido wey te lo pido mira me estas dejando cargar ki wey yo se que eres buena persona yo bueno no no eres una buena persona eres una mierda persona wey eres una mierda de persona como ves como ves andele andele que bueno que bueno que bueno como diría el juana wey que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno ay wey era chiste kronos un chascarrito no se te puede hacer todo te lo tomas en serio wey todo te lo tomas en serio wey ahora si me voy a enojar wey wey como puede ser que haga perfect block tantas veces seguidas wey como andele andele por pendejo no mames Otra vez el Bergui Blue Otra vez el Bergui Blue No puede ser Wey, ya me madreó dos veces este wey No puede ser, o sea Yo podría tener una oportunidad, pero Llevándome a este cabrón, no Es que, es que el Goku está muy manco Tiene poder, wey, lo reconozco Pero no mames, o sea Andele, para que se le quite Por pinche culero Wey, es que, es que ahí marca el hit Ahí marca el hit, bro Bueno, no marcó nada, no marcó nada, pues Venga, venga Venga, venga, cágala, cágala, cágala No, espérate A huevo, me la pelas No mames A huevo, sigo vivo Sigo vivo Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Wey, es que Es que no puede ser, wey O sea Es que, es que no puede ser, cabrón O sea No puedo ganar una Es un personaje muy inútil este Goku, wey Muy, muy inútil O tal vez yo sea el cabrón que no lo sabe usar También, es que yo, yo ocupo mucha habilidad, wey Pero, literal, habilidad No, no de, no de mi habilidad O sea Habilidad especial Es tipo El Kamehameha El Makenko Zapo A ese tipo de habilidades me refiero, ¿no? Y yo no las ocupo, wey Entonces Pues, ¿qué quieres que haga? Pues, madrearme, wey Madrearme solito, wey No tengo de otra Y luego que se la pasan pintándose solos O sea No les basta con ser cabrones, wey No, mames ¡A huevo! ¡La cagó el pendejo! ¡Sí! ¡La cagué yo! ¡A huevo! O es que, ¿por qué hacen eso, wey? O sea ¿Qué necesidad hay de andar haciendo esas fiestas? ¡Qué pinta, si yo estoy pendejo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, ya le cagamos la resistencia! ¡No! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede, wey! ¡Ya, pinche juego! ¡Ya no juego, wey! ¡Ya! ¡Yay! ¡Gracias!